La longevidad y los cambios de entrada familiares estructurales han hecho que cada vez más las personas mayores, no solamente en esta pandemia COVID, sino en todos los días encuentren que se encuentran muy solas. Hay que tener en cuenta que en la encuesta del 2019 existían más de 2,5 millones de personas mayores que se encontraban solas. 4,7 millones de hogares eran unipersonales y sobre todo el personal femenino, las mujeres, 1,5 eran de estos millones, eran las que estaban y vivían solas. También decir que hay una previsión y hay que tenerla muy en cuenta en un problema o una pandemia, yo diría, de nuestra sociedad, que en el 2050 se prevé que más del 38,5% de nuestra población en España sea mayor de 65 años. Y esto hace que realmente sea un problema que tiene que quedar visible y que la sociedad y la orden hospitalaria dé salida a una realmente pandemia y confinamiento permanente.